Si quieres viajar a Australia con el visado de estudiante y tu inglés ya es bueno, es decir, tienes un nivel de inglés intermedio alto o avanzado o simplemente acabas de terminar tu curso de inglés y quieres extender tu visado con otro tipo de curso, puedes estudiar un curso vocacional de formación profesional que se conocen como cursos VET o TAFE. Estos cursos son una buena opción para aprender profesiones valoradas u oficios reconocidos que te abrirán puertas para el mercado laboral australiano. Pero, ¿qué son exactamente estos cursos? ¿Qué diferencia hay entre los cursos VET y los cursos TAFE? ¿Qué materias puedo estudiar? Y lo más importante, ¿cuánto cuestan? En este vídeo te contamos todo lo que debes saber sobre los cursos VET en Australia. Los cursos VET son cursos vocacionales educativos y de capacitación, es decir, cursos de formación profesional orientados a la práctica de distintas profesiones. Estos cursos ofrecen una gran variedad de títulos académicos, desde certificados hasta diplomas o diplomas avanzados. Tienen como principal objetivo la parte práctica y se encargan de desarrollar las actitudes profesionales relacionadas con tu área de interés. Además, estos cursos permiten a los estudiantes continuar cursando titulaciones superiores y ampliando el visado de estudiante. Por ejemplo, puedes estudiar un certificado, después pasar a un diploma y llegar hasta un diploma avanzado o incluso te permiten dar el salto a la universidad. ¿Y qué diferencia hay entre un curso VET y un curso TAFE? Los cursos TAFE forman parte de los cursos VET, simplemente que estos pertenecen a una institución que está financiada por el gobierno australiano, mientras que el resto de instituciones que ofrecen los cursos VET suelen ser privadas. También tienen algunas diferencias que deberás tener en cuenta a la hora de elegir una institución TAFE o una privada. Por ejemplo, en las instituciones TAFE el nivel de exigencia académica es mayor y tiene un nivel académico mucho más alto. Los precios también varían, ya que las escuelas TAFE suelen ser más costosas, pero tienden a tener más prestigio y estar mejor posicionadas dentro de las diferentes industrias, lo que puede ser un factor diferenciador a la hora de buscar trabajo. ¿Y qué tipo de cursos puedes estudiar? Australia ofrece una amplia gama de cursos VET en diferentes áreas que puedes estudiar. Por ejemplo, mecánica, fotografía, turismo, cocina, yoga, carpintería, marketing, negocios y una gran variedad infinita de disciplinas. Así que seguramente encuentres algún curso que te llame la atención y te interese. Los cursos VET más populares entre nuestros estudiantes son cuidado de niños, cocina comercial, mecánica y automoción, cursos de recreación deportiva, dirección de empresas o negocios, marketing y comunicación, organización de eventos y hostelería y turismo. Si te llama alguno de estos cursos la atención, puedes dejarnos un comentario contándonos cuál es el área de tu interés y qué te gustaría estudiar en Australia. También te dejo este vídeo en el que te contamos cuáles son las profesiones más demandadas en Australia por si te interesa estudiar un curso VET relacionado con alguna de estas áreas. Y seguramente te estarás preguntando qué coste tienen estos cursos, pero antes debes saber que para estudiar un curso VET en Australia debes cumplir unos requisitos. Dependiendo del curso que vayas a estudiar te pueden pedir el certificado de bachillerato o de estudios de grado medio de tu país. Esto suele ser en caso de querer cursar certificados de niveles altos. Para los certificados de niveles inferiores no será necesario. También deberás presentar una prueba que demuestre tu nivel de inglés. Dependiendo de la institución pueden ser más o menos exigentes. Hay escuelas que te hacen ellas mismas una prueba antes de empezar tu curso, pero también algunas, como las instituciones TAFE, que pueden pedirte un título oficial de inglés. Y ahora sí, ¿cuánto cuesta estudiar un curso VET en Australia? Los precios de estos cursos pueden variar mucho. Todo dependerá de la institución, del tipo de curso y del área de estudio que elijas. Para darte un precio más exacto del curso que quieras estudiar, lo mejor es que nos contactes a través de nuestra página web y te ayudaremos de manera personalizada a buscar el curso VET que más se adapte a tus intereses y presupuesto. Y ahora que ya sabes un poco más sobre los cursos VET, ¿qué te parecen estos cursos? ¿Crees que es interesante estudiar alguno de ellos en Australia? Cuéntanos qué te gustaría estudiar y si tienes alguna duda escríbenos también en los comentarios. Si quieres más información puedes seguirnos también en redes sociales y si este vídeo te ha parecido interesante dale al me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos vídeos y no perderte nada.